En las colonizas de J.R.O.N.A. Exclusivamente desde Santa Isabel de Tetzala, Puebla ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Me he demasiado pedido que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mente? No, vayas presumiendo Me has robado todo No me queda nada más Quiero ser el peor Que te lo ha dado todo No me queda nada más Ya no puedo seguir Existiendo esa extraña sensación En cabina DJ Román Que te lo ha dado Y poniendo el peor estero y las donas No me ha dado la sensación Comprimada en la ría Ignorándose en una lejanía Todo pierde el sentido Es mejor el vacío Que lo olvido Yo prefiero Déjate a ti Quiero ser tu condición Y no vayas por ahí Quiero ser la dueña de mis sentimientos Y no vayas presumiendo Que te lo ha dado todo No me queda nada más Y no vayas presumiendo Que te lo ha dado todo No me queda nada más No vayas presumiendo No vayas presumiendo Me has robado todo Y no vayas presumiendo No me queda nada más Y no vayas presumiendo Y no vayas presumiendo Te lo ha dado todo No vayas presumiendo No me queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y me sumo de esas silla y rumba Y me sumo de esas silla y rumba